Solo quiero hablar de tu lenguaje Para que me lleves donde estés a todas partes Porque solo quiero a diario conquistarte Para que vivamos para siempre enamorados Mi cuerpo te extraña cuando Despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto De amarte tanto Yo nací para amarte Me basta mirarte Para saber que mi destino eres tú Nací para amarte Mi vida entregarte Cada mañana que amanezcas conmigo 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 Hemos ya tocado el paraíso Cuando nos miramos y después nos entregamos todos Es como perder un son del piso Nos elevamos al juntarse nuestros labios Mi cuerpo te extraña cuando Despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto De amarte tanto Yo nací para amarte Yo nací para amarte Me basta mirarte Para saber que mi destino eres tú Nací para amarte Mi vida entregarte Cada mañana que amanezca Cada mañana que amanezcas conmigo Cuando estás conmigo Siento que no necesito más Se me acaba el frío Y sé que el tiempo aquí se detendrá Mirándote a los ojos Yo nací para amarte Me basta mirarte Para saber que mi destino eres tú Yo nací para amarte Nací para amarte Cada mañana que amanezcas conmigo Yo nací para amarte Nos basta armarte Para saber que amanezca No, 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 no